Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo en Valencia, por supuesto, en nuestra ciudad y hemos venido a comer en un nuevo restaurante italiano. ¡Ay! Tenéis que ver... ¡Ay, espérate, espérate! Es que me emociono. Acabamos de entrar y la hemos visto y hemos dicho la Costa Malfitana, aquí en Valencia, directamente. La decoración es preciosa, llevan solo como dos meses abierto y ya, bueno, os va a encantar. Venga, vamos a verlo. Espera, espera, ¿pero cómo se llama? ¿No lo hemos dicho? ¡Ah, calla! Se llama La Disfrutona. Y, bueno, yo creo que le va a que ni pintado el loco. Vamos a disfrutar. Chicos, pues ya una vez en la mesa, tenemos aquí la carta en el QR. La hemos capturado y vamos a comentaros así un poquito por encima qué es lo que tienen. De primeras, ya nos han informado que, a pesar de ser un restaurante italiano, tiene en ciertos platos detalles de aquí, de la zona, de España. Claro, un poco de fusión con España, Italia, Mediterráneo. Me parece original. He visto algún platito por ahí ya original que nos han recomendado. Pero vamos a comentar. Mira, tabla toscana de embutidos y quesos. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Florencia? Que en la zona de la Toscana se llevan mucho los embutidos. Pues tienen una tabla de embutidos también. Bueno, eso es necesario tenerlo siempre en un restaurante italiano. Bueno, aguacate relleno de tartar de salmón, arancino al pesto genovese. Arancino es una... Como una croqueta. Como una croqueta. Ensalada caprese a nuestro estilo, la burrata pogliese. Todo este tipo de platos que son así, italianos. Cazolita de provolone. Uf, a mí eso me entraba ahora, pero increíble. Muy bien, oye. Tortilla carbonara trufada. Esa la vamos a pedir, sí o sí. Eso la vamos a probar. Luego tienen las pastas, las típicas pizzas, seguramente no vamos a entrar en detalle de todo porque si no... Tienen bastante variedad. Y que sepáis, para los intolerantes al gluten, que aquí hacen pizzas también sin gluten. Y pasta sin gluten. Y pasta sin gluten. Chicos, empezamos con la cazuelita de provolone al horno, con ragún napoletano y tomate san marzano. Huele que alimenta, lleva un poquito de especias por encima. Bien calentito. Uf, qué maravilla. Y vamos a estirarlo como toca. Me encanta hacer esto. Qué gozada. Qué bien huele, huele muy bien. Qué gozada, con ragún, qué bueno. Salud. Qué bueno. Y el pan es focaccia, claro. Buenísimo. Esto, guau, qué gozada. Tela, chaval. Y mira cómo va por ahí el ragún. Ya para empezar te digo que me parece un imprescindible, pero un imprescindible. Vamos a por el siguiente entrante. Siguiente plato, berenjena a la llama. Es su versión de la melanzane. Y os digo que es lo que lleva porque tiene bastantes cosas. Berenjena sal a la llama con sardina ahumada, queso de cabra, tomate semiseco, almendra frita y rócula. Y cuesta 9,5 euros. Nada, vamos a darle, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Cómo se ven los tomatitos secos. Me encantan los tomates secos en los platos italianos, ¿eh? Buah. Mmm. Muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno. Es un plato fresco. Parece como una ensalada. La berenjena se nota el punto a llama bastante. Me gusta mucho. Y luego aparte el crocante de la almendra, el punto potente del queso de cabra, el punto también que le da como ácido y potente el tomatito seco. Yo creo que el tomate seco en este plato es clave porque le da un toque buenísimo. Me ha gustado mucho. Y la berenjena súper tierna, súper tierna, ¿eh? Chicos, siguiente entrante. Ojo, atención a este, ¿eh? La tortilla trufada, que es como una versión de la carbonara en una tortilla. Lleva patata confitada en aceite de oliva, guanchale, pecorino, trufa y huevo, lógicamente. Vale 11 euros. Y huele muy bien. Huele de maravilla. Que llevo ya un rato haciendo así, muy bien. Buah, chaval, qué pinta. Vamos a ello. Está buena porque está buena, pero no noto. Yo creo que guanchale no lleva y trufa tampoco no noto. La trufa no se nota. O sea, no se nota, yo creo que trufa no lleva. No lleva, yo creo que no lleva. Lo que sí lleva es el pecorino, que sabe un poquito a pecorino, pero sí, yo creo que a lo mejor se han equivocado. Porque lo pone que tiene que llevar. Puede ser. Así que vamos a pasar a un plato que le hemos leído en la carta y hemos dicho, por favor, gnocchi. Con salchicha, gorgonzola y nueces. O sea, lo tenemos ahí preparado ahora, a veréis. Chicos, primer plato que comemos ya fuera de los entrantes. Tiene un precio de 14,50 euros. Y según pone aquí en la carta, los gnocchi caseros elaborados todos los días. Bueno, ya les he atacado aquí un poquito yo. Y os digo ya que están súper blanditos lo que son los gnocchi. La masa súper rica. Y el sabor, la combinación del gorgonzola con las nueces, brutal. Yo este plato lo pediría otra vez, seguro. Joder, ¿y no ha empezado ni a probarlo tú? Y él todavía ni lo ha probado, amigo. Yo ya os lo adelanto. Spoiler. Vamos a ver, va. Esto ya es otro nivel, ¿eh? Están muy buenos, ¿eh? Ha sido probar los gnocchis y como si no hubiésemos comido entrantes. Como que se me ha abierto el estómago de repente. A mí también. Buenísimos. Chicos, ya tenemos las dos pizzas. ¡Qué maravilla! No me esperaba esta masa tan cuqui, ¿eh? Porque de hecho sí, pi, pam, 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 pam. Y tiene buena pinta. Masa de pizza napoletana. Digamos, sería estilo clásico o rota de carro. Así como más estiraditas. Y os decimos cuál es cada una y qué ingredientes lleva. Esta de aquí es la Brunos. Y lleva queso de cabra, cebolla caramelizada, sobrasada de Mallorca, tomate san marzano en la base, miel y albahaca. Y tiene muy buena pinta, ¿eh? Muy buena pinta. Esta sobre el papel, ahora os miramos en la boca, pero sobre el papel, pinta que te cagas. Y esta es la... La carbonara. Bueno, la real carbonara. Real carbonara, que lleva crema de parmesano, mozzarella, fior di latte, guanciale, que lo veis por aquí, crema de yema. Salsa de yema. Bueno, salsa de yema, crema de yema, es lo mismo. Está por ahí este color naranjita. Sí. Y pecorino, ¿no? Sí. Y tiene un olorcito interesante, ¿eh? Precios, 16 euros y 13,50 euros. Esta posible, creo que es la más cara de la carta. A ver, claro, porque lleva el guancial de este. Cortamos y empezamos a comer. Yo creo que esta va a ser más potente, así que yo empezaría por este. Vale. Salud, señores. Se nota la cebolla caramelizada, ¿eh? La masa está elástica por aquí, bastante elástica. El bordecito, oye, me gusta. Se ve bastante alveolado. A nivel estético, ya lo he dicho antes, pizza napoletana, estilo clásico, bordes esponjositos, alveoladitos, con un pequeño toque crujiente por el borde, pero muy elásticas en el bocado, en la parte más central. Muy buena. El toque dulce de la miel, guau. Me queda de lujo. Creo que hemos hecho bien empezando por esta, porque esa yo creo que tiene que ser más potente. Y vamos a por la real carbonara. Tengo mucha curiosidad. Hágale. Definitivamente esta es más potente que la otra, ¿eh? A mí me parece más potente. El sabor está muy bueno, ¿eh? Sí. ¿Cuál te ha gustado más? La Bruno. ¿Sí? La desobrasada con miel, queso de cabra y cebolla caramelizada. Pues a mí, habiendo me gustado esa, porque me ha gustado bastante, creo que me quedo con la carbonara. El sabor de esta me ha gustado mucho. Chicos, momento del postre. Tenemos dos postres. Uno, el que queríamos, y el otro, el que nos han recomendado. Nosotros queríamos... Bueno, yo ya lo sabía que iba a probar la... Sí, yo quería los dos. Pero bueno, leyendo sobre la carta, yo digo, a ver, a mí me apetece probar el pan 8 de Nutella de ellos, que básicamente es como si fuese una calchone, ¿vale? Una pizza cerradita con Nutella por dentro, avellanas caramelizadas y un poquito más de Nutella por fuera y azúcar glas. Y cuesta 8 euros. ¿Y esto de aquí qué es? Pues un canoli o canolo. Siciliano. Siciliano con crema de ricota dulce, pero de pistacho. Mirad el color verde que tiene dentro. Bien bonito. Y bueno, el caramel también de pistacho, por ahí y tal. Nos han dicho que además nos recomiendan comerlo con la cuchara rompiéndolo. Hay que romperlo, ¿vale? ¿Vale? Lo rompemos. Saludé. Yeah. Ah, pues. Sorprendido me hallo. Muy buena esta crema de ricota con pistacho. Y aparte la masa tiene un punto a cacao, por eso está así oscurita. Muy buena. La masa está buenísima. Guau. Creo que nunca me he comido un canoli tan bueno. Sí, yo también. Creo que nunca, ¿eh? Y vamos a por lo último, va. Chanan, chanan. Lo superará. No creo, ¿eh? Os digo ya que el canoli estaba demasiado bueno. Ya lo veremos. Lo coge del... Uy, va. Ahí va. Cayéndose por trocas. Bueno, con esto ahí debajo. Vamos a ello. Madre mía, va a pitado, ¿eh? Nutella full. Tela para tragar, la cantidad de Nutella. El otro postre es como más ligerito, que deja un saborcito fresco en la boca. Este es gocho. Este es para el que quiere guarrear e irse de aquí saciado a muerte. Exactamente. Este es de necesito chocolate y me voy a saciar solo con chocolate a full. Madre de Dios, chaval. Y la cuarta vez que lo enseñas. Es que te digo que he hecho esto como cuatro veces y sigue saliendo, no para de salir. Como una niña en un parque de atracciones. Chicos, hasta aquí la cata de hoy. La verdad es que me voy de aquí. Bueno, nos vamos rodando, ¿eh? Hemos disfrutado muchísimo. Y te digo que aún me hubiera comido toda la carta. Sí, yo creo que una pizzita más hubiese entrado o una pasta más. Me voy lleno, pero me voy bien. O sea, quiero decir, he disfrutado de toda la comida, los entrantes muy bien. Las pizzas me han gustado bastante. Yo, Carbonara, Silvia, la Brunos. Y los postres, los dos me han molado mucho. Uno, el más fino. Y el otro para venir aquí a cenar. Me diría el cannoli. Sobre todo, me ha gustado también, aparte de la comida, la ubicación. La hospitalidad, el trato, o sea, de los camareros y la decoración. Es súper bonita. O sea, si queréis sorprender a alguien especial, traerlo aquí y ya veréis cómo le encantan. Y pegaditos a la Ciudad de las Artes. Nada mal. Si os ha gustado el vídeo, hacérnoslo saber en los comentarios. Decidnos qué os ha llamado más la atención de esta comida. Si no estás suscrito, por supuesto, suscríbete. Que casi el 70% no estáis suscritos, por favor. Que es gratis, chicos. Dejadnos vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Chao.